¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 ¡Una palma para el presidente! ¡Una palma para el presidente! Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ...de esta Basílica Real Santuario. Continúan haciendo entrada el resto de filiales a la vez que están firmando los representantes de esta cobradía de Manises. Y ya anunciando la entrada de la que, bueno, pues lo está haciendo prácticamente por la puerta del santuario ya. A la vez que prácticamente ya ha salido Manises, ya está en el exterior del santuario. Aquí se va animando, a medida que la tarde va avanzando, se va animando más esa recesión oficial de filiales. Va siendo más continua, más seguida, hasta llegar al final. A ese final que lo hace, bueno, pues como es normal por la antigüedad, Colomera. Y finalmente cierra ese broche de oro, Andújar. Es un momento, pues, de especial emoción. Son, al igual que lo son, pues, toda, toda y cada una de las filiales que llevan en esta mañana haciendo entrada. Decirles que también muy emocionante para nosotros que este año hemos estado en riguroso directo con todos ustedes desde aquí. Desde el interior del santuario y también desde ese lugar nuevo. Felicidades al equipo que está en el lugar nuevo. Gracias, compañero Vicente, por estar de nuevo en esta casa. Y, bueno, pues, felicitarte por tu labor. Muy bonito ese reportaje, ese directo. Y al resto de compañeros que te están acompañando. Bien, ve, Javi, no sé quién, alguno más, disculparme si se me queda algún nombre. Gracias por esa labor. Y, bueno, pues, ahora ya se está el turno del santuario. Ya las filiales van haciendo, pues, esa entrada de forma regular y vamos a estar atendiendo a toda ella. Hemos prácticamente grabado aquellas que no hemos podido simultanear en directo por aquello de estar desde el lugar nuevo también. Saldrán en redifusión a lo largo de esta noche o en la jornada de mañana. La próxima semana ya saben que tenemos también romería aquí en Canal 45. Y, bueno, vamos a aprovechar también para hablar, porque hay personas que nos cuenten su experiencia con esa mirada muy clavada en la morenita. Vamos a saber de dónde vienen y por qué están aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? ¿Cómo se llama usted? Julia. Julia. Bueno, usted viene de... Alcalá la Real. Alcalá la Real. Muchísimas gracias por estar aquí, Julia. Nada más, gracias. Yo la veía mirar con una pasión a la Virgen. Digo, esta mujer está enamorada de la Virgen. Sí, aquí venimos acompañando a la Confradía de Alcalá la Real, que es una cuñada mía, la hermana mayora. Ah, muy bien. Bueno, Alcalá la Real, donde no solamente es hacer esta excelente, sino esa pasión también a la morenita, bordada, bordada. Sí, ya la vivimos todos. Y, bueno, antiquísima. Ha sido algo que se ha trasladado de generación en generación, de padre a hijos. Sí, sí, sí. Y se conserva intacta. Yo me atrevería a decir que incluso que va creciendo, ¿no? Sí, sí, va. Esa fe va creciendo. Que cuentan con muchos jóvenes, muchos jovencitos que forman parte ya de esta hermandad. Y aquellos que no están también colaborando siempre en ella. Sí, sí, siempre. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que usted tiene de la morenita? Ah, pues yo de que vengo, yo qué sé, muy buenos todos. Desde pequeña, ¿verdad? Desde pequeña venimos, sí. Lo hacía con su familia, entendemos. Sí, con mis padres y con mi hermano, con todo. Y ya está. Y han cambiado las cosas, son distintas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, es que venía con mi grupo de que me se va. No le he dejado nada más. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y feliz romería. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como les venimos contando, ya a puntito de hacer entrada esta filial, que ya está ese estandarte en la puerta del santuario. Vamos a coger esta imagen, aunque tenemos un poquito de contraluz. Pedimos disculpas, pero aquí sí que no podemos hacer nada. Tenemos que agradecer también a la Virgen, que aquello que venimos pidiendo todos, que el cielo se entolde, que llueva después de la romería, que llueva. Y va a ser así, va a llover. La Virgen, Arjona, que la tenemos ya aquí. Haciendo entrada, ya en el interior del santuario. Vienen saboreando esa entrada despacito, ese paso marcado. Y aún está Manises despidiéndose de la morenita por este momento. Manises ya se marcha, ya se... Muy buenas. Y bueno, peregrinos, romeros, que tenemos aquí... Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vienen de... De No Alejo. No Alejo. Jaén. Buena tierra. La tierra del embutido y de los olivos. Sí, el mino bien. Bien, perfecto. Muy bien. Mucha devoción hacia la morenita y con muchas ganas de estar aquí. Y gracias a Dios ya estamos. Muy feliz romería. Muchísimas gracias. Hemos escuchado eso, viva a Virgen, como es preceptivo. Y ahora ya sí, es el turno, es el momento. Bueno, pues aprovechamos que para decirles que me había confundido. Es un No Alejo realmente el que está haciendo entrada en estos momentos. Esa tierra, como bien nos comentaba uno de sus miembros, esa tierra del embutido, esa tierra jiennense, que bueno, pues que es profundamente devota también a la morenita. Y son muchísimos años haciendo este camino. Sí, pues siempre, toda la vida. Y sus antecesores, que gracias a ellos, pues también llevamos la devoción a la Virgen. Y la gente que fundó la casa, don Enrique y doña Josefa, que son los que fundaron la casa Cofradía de No Alejo. Hace ya muchos años. Hace muchísimo tiempo. Ellos fallecieron y han estado toda la vida de hermanos mayores. Y luego después hemos seguido la tradición por los demás. Y la verdad que nosotros también estamos enseñándolo a nuestros hijos. Una casa muy concurrida. Está siempre, prácticamente, en el de semana. Se utiliza, se disfruta, se vive en muchos momentos. Pues sí, claro que sí. La vivimos durante todo el año. Ahora queremos hacerle obra también para poder hacer la casa más grande de lo que es. Lo que sí tiene la casa es la ubicación. Estamos justo en la misma plaza. Estratégico. Entonces, estratégico. Y bueno, sí que es verdad que venimos asiduamente, periódicamente, durante todo el año. Bueno, el entorno es que es un encanto también. Además, nos abren los brazos a todos y nos ayudan. Hemos sido testigos nosotros mismos de que, bueno, hemos pedido algún tipo de colaboración y ahí han estado todos ofreciéndonos. Ese punto que tienen, desde luego, hidrílico. Por supuesto que sí. Porque ese balcón es una gloria. Cuando la Virgen procesiona, pues la imagen es... La verdad es que sí. Estamos encantados. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Realiza su presentación ante la Virgen de la Cabeza, la cofradía de Noa Lecho. Gracias. 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 Es el párroco quien saluda en estos momentos a los miembros de la cofradía de Noa Lecho. Les da la bienvenida. Y son, se cambian esos saludos cariñosos, sentido, y ese agradecimiento mutuo a la vez que se preparan los detalles. Ya saben que se hacen distintas. La Virgen de la Cabeza, su presentación ante nuestra Madre y la Virgen de la Cabeza un año más, abre sus brazos, su corazón, este santuario, esta puerta del cielo para recibir a los peregrinos, para darnos lo más grande que tiene, que es a su Hijo, a Cristo resucitado en este tiempo de Pascua. Y escuchamos la oración de Noa Lecho a nuestra Madre. Romero, llegó la hora de cobrar todas las noches que llevamos soñando con el mes de a Cristo. Noa Lecho se presenta, como cada año, con los sentimientos más a flor de peor que nunca, al llegar al santuario. Qué suerte poder estar aquí hoy, después de todo un año esperando venir a verte. A ti, Morena, que estremece nuestro sentido y nos planta un nudo en el pecho. A ti, que nos traes deseoso y ofrecerte lo que tenemos y pedirte cuanto necesitamos. A ti, que solo podemos pedirte que nos guies por el camino de la verdad, la justicia y el amor. Y así, Madre, Noa Lecho te seguirá siempre y hermandad. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Compañía de Noa Lecho! ¡Viva! 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 Les escuchamos ahora unas palabras del director espiritual de la Cofradía para esta romerica. Venía el gran número. Bien, pues venimos a encontrarnos con la Virgen. Y ese encuentro no nos puede dejar indiferentes. Ese encuentro tiene que llenarnos, llenarnos de ilusión, de alegría, de confianza, de consuelo. Cada uno tiene una vivencia, una experiencia, una necesidad. Y todo eso lo encontramos en ella. Pongámonos siempre en sus manos. Que ella nos cuida. Que ella nos guía. Que ella nos conduce a su hijo Jesús. Y bueno, me vais a decir que soy un pesado, pero el domingo pasado la decíamos allí en la fiesta. Y recordando el pasaje de la boda de Cana. Y ahora tenemos la oportunidad. Estamos delante de ella y ella lo puede todo ante su hijo. Entonces, en la boda de Cana ella le dijo a su hijo, no les queda vino. Y como le hacíamos el domingo pasado, nosotros tenemos que decirle a la Virgen que le diga, no les queda agua. Que llueva. Que llueva. Pues que entre tantas cosas que le tenemos que pedir hoy, quizás sea una vez. Que saquemos aquí el agua. Y concluimos esta presentación presentándole todas estas oraciones por todos nos alejos, por esta cofradía. Y concluimos cantándole a nuestra madre, haciendo oración nuestra, a través de la oración. Que llueva. 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Rosa de Oro! ¡Viva la Patrona de la Diócesis! ¡Viva la Cofradía de Noalejo! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 ¡Viva la Cofradía de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Y que esa sabía nueva que crezca, crezca imparable, que estoy segura que va a ser así. Y bueno, pues en una buena no alejo. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ya tenemos... ¡Viva la gente, por el resto! 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 Cremolar de banderas, para comenzar. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la gente, por el resto! ¡Viva la gente, por el resto! ¡Viva! Rafa, Hafa! ¡Golita, bolita, bolita! ¡Golita, bolita, bolita, bolita! En estos momentos es el párroco el que está saludando a esos hermanos mayores del presidente. Y, bueno, ultimando, ¿cómo se va a hacer esta visita oficial de cada año? Se presenta ante la Virgen la costadilla de Jamilena, una nueva romería. Hemos llegado a la meta de nuestro peregrinar, a la casa de nuestra madre, a esta puerta del cielo. Y la Virgen de la Cabeza abre sus brazos y su corazón para recibirnos, para cubrirnos bajo su manto, para darnos lo más grande que tiene, que es a su Hijo, a Cristo resucitado, en este tiempo de Pascua. Y podemos encontrarnos con Él en los sacramentos, en el perdón, en la Eucaristía, y en el compartir, en la fraternidad, en la alegría que vivimos en estos días. Y Jamilena se presenta, hace su presentación ante Nuestra Señora. Bueno, va a ser en esta ocasión un jovencito, muy jovencito, el que va a dar lectura. Gracias, Madri. Gracias por elegirnos. Gracias por hacer que un sueño que teníamos desde pequeños se cumpla. Y ese señor no era otro que poder ser hermanos mayores de la Virgen de la Cabeza. Un año mágico, cargado de sentimientos, sentimientos únicos e inigualables, y todo por ti, nuestra Morenita. Hoy estamos en este altar, en este atril, frente a ti, Madri, siendo hermanos mayores, representando a mi pueblo, a mi confradía, a la confradía de Jamilena, junto a mi familia, amigos, que al igual que a nosotros, se desviden por ti. También queríamos darte las gracias, porque desde pequeños, y gracias a nuestros antepasados, abuelos y padres, hacen que nuestra devoción hacia ti sea cada día más grande. Darte las gracias, porque eres la luz que nos guía en nuestro camino, eres nuestro consuelo, eres nuestra alegría. Y cuando venimos a verte y vemos la mirada de tus ojos, tan divina y celestial, cargada de amor, nos levantan la fe, nos rebosan de alegría, nuestros labios se abren para hablar de madre, para decirte guapa, para decirte bonita, para gritarte un viva, ¡viva la Morenita! ¡Viva! También, hoy frente a ti, Madre, venimos a pedirte que a nadie le falte el pan, a esos niños, a esos ancianos, que nunca les falte el calor, ni la caridad, por lo último, Madre, que es de las lluvias que tantas faltas nos hace. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Bacialos! ¡Viva! ¡Viva su divino hijo! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Confradera de Jamilena! ¡Viva! ¡Viva sus hermanos mayores! ¡Viva! ¡Y viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Una palma para esa militares! ¡Viva! Ahora, Jamilena presenta más flores y con estas flores la oración de todo el pueblo. Madre de la Cabeza, acoge la oración que te presenta esta cofradía e intercede por ellos. Danos lo que necesitamos, especialmente el agua tan necesaria para nuestros campos. Y bendícenos, bendice a esta cofradía y a este pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor, pues que tengáis una feliz romería. Y concluimos esta presentación cantando, cantándole a nuestra Madre Morenita y Pequenita. Más fuerza que nunca, ¿eh? Morenita y Pequenita, lo mismo que una aceituna, y una aceituna bendita. Morena de luz de luna, meta de cienes y anhelos, bronce de carne divina. Y escultura en barro santo, y un chocolatín del cielo, envuelto con la platina, del orillo de su manto. En la hermina, reja de su manto aroma, entre caras de la sierra. Una aceituna, colgada entre cielo y tierra, morenita y pequenita, la Virgen su gracia asoma. Y entre el corier que la izquierda, en el ar de luz de luna, desde el olivar del cielo, que en la madre hoja se entierra, cayó, nace en un al suelo, rodo y se paró en la sierra. Morenita y Pequenita, y una aceituna bendita, y una aceituna bendita. En la hermina, reja de su manto aroma, y entre caras de la sierra. Una aceituna, una aceituna, colgada entre cielo y tierra. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Contraría de Jamilera! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Contraría de Jamilera! ¡Viva! Bueno, Manuel, te hemos escuchado... ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Rosa de Oro! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de las Dioses y de Jaén! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Palma para la Virgen! Bueno, pues tenemos con nosotros a Manuel, que tiene 10 años y que hace la Comunión el 21 de mayo y que además ha leído, ha pregonado y lo has hecho maravillosamente bien. Además, unas palabras que no vamos a olvidar jamás. Enhorabuena en un principio de hoy. Gracias. Y bueno, cuéntame cómo ha sido, tú has escrito el texto, cuéntame un poquito. He escrito yo el texto, me ha ayudado un poco mi padre. Cuando he empezado a leer me sentí un poco nervioso porque estaba delante de toda la gente, pero cuando he empezado ya lees, ya me sentí aún más tranquilo. A mí me has emocionado. Te he visto así de puntitas, has cogido tu micro con soltura, como hay que hacerlo, y de puntitas porque no llegaba, has leído. Enhorabuena, sé que eres un genio en el cole porque eso se nota, ¿a que sí? Sí. ¿A que son las notas muy buenas y los profes están muy orgullosos de ti? Sí. Sigue así, que la Virgen estará siempre contigo, siempre, siempre. Gracias. Gracias, tesoro. Gracias. 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 Tengo a uno milagro que no lo hace ninguna. Ave María, Ave María, Ave María de amor, tú eres la reina del cielo, reina de mi corazón. ¡Viva la Virgen de Agaveza! ¡Viva! Bueno, al fondo del real, del santuario, de la basílica, real santuario de la Virgen de la Cabeza se mezcla, eso es viva la Virgen, con ese sonido de los niños, esa garganta jovencita, lo venimos contando. Y además encantado de decirles que son muchos, muchos jóvenes los que se suman. Ante su presentación, ante la Virgen de la Cabeza, la cofradía de Sevilla. Sevilla, Sevilla a la que damos la bienvenida también aquí al santuario. Y bueno, van a ser esas palabras del párroco de aquí del santuario. Y también, bueno, pues de esos hermanos mayores de esa directiva, perdonen, miro para atrás porque, bueno, aún todavía Jamilera no ha finalizado esa salida. Ya salen por aquí los hermanos mayores y ese presidente de esa cofradía filial. Y en ese instante, bueno, pues comenzará a ser, entrar a Sevilla, ya saben, Sevilla es esa tierra magistral, esa capital de Andalucía. Ese enamoramiento que tienen a la Morenita, a la vez que, claro, a la Virgen del Rocío, esa feria de abril que están viviendo justamente ahora, en esta semana, Sevilla es Sevilla. Y Sevilla está siempre también aquí con la Morenita. No solamente en robería, están en la aparición, están muchos domingos, un domingo cualquiera. Ahora, es fácil encontrar aquí en el santuario mucha gente de Sevilla que pertenecen a la cofradía porque son muchísimos y otros que no. Pero esa festa tan extendida en nuestra capital, que bueno, es algo gratísimo. Y nos vamos a quedar con Sevilla porque ya al fondo se escucha ese tambor y vamos a intentar escucharlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos abre sus brazos, su corazón, su santuario, esta puerta del cielo para inundarnos de bendiciones, para llenarnos de la alegría de Cristo resucitado en este tiempo de Pascua. Y Sevilla presenta su oración a nuestra madre. Gracias. 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 Bailando. Gracias. Gracias. Bailando. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva la cojadía de Sevilla! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 Se marcha a Sevilla y lo hace como he entrado, cantando ese tamborín. Se saluda esa bandera, esos estandartes, como manda la tradición y como siente el corazón. Se saluda esos abrazos entre cofradías. Hace su presentación la cofradía de Daimiel. Bailen esa tierra alfarera, esas dos filas bien marcadas de mujeres bien ataviadas. Ese estilo peculiar y particular de esta hermandad. Muy buenas tardes, bienvenidos a esos anderos también. En esta tierra alfarera de Daimiel. En el corazón de España. Daimiel haciendo esos kilómetros con satisfacción. Y bueno, vienen preparados también para cantar, para esos sentimientos, esa oración, hacerla cantando. Bienvenido un año más, Daimiel. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias, bien, sí. Preparados para cantarle a la hermandad. Sí, nosotros tenemos un coro, nuestra hermandad, y siempre le cantamos. Venís muchos también, un año más. Sí, bueno, este año venimos unos poquitos menos. Ha coincidido un fin de semana un poco en Daimiel, lioso, de muchas comuniones, bodas, etc. Muchas gracias. 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 Esa alegría de la Pascua y la cofradía de Daimiel se presenta ante nuestra madre. Santísima Virgen de la Cabeza, la cofradía de Daimiel un año más se presenta ante tu altar, tal y como nos enseñaron nuestros fundadores, don Jesús y doña Vicenta. En el camino, los aromas de la primavera van despertando poquito a poco esa esperanza adormida que haría en nuestros corazones de celebrar cada final de abril tu romería. Este año, presididos por nuestros hermanos mayores, don Ramón Galeana y doña María de las Cruces Núñez de Arena. En Daimiel ha quedado nuestra hermana María de las Cruces, un bozas, y otros hermanos que no han podido acompañarnos, pero sus corazones romeros están aquí con nosotros. Gracias por tu amor de madre, por estar siempre a nuestro lado, al igual que los puentes bien cimentados, firmes, tanto en los ratos malos como en los buenos. Gracias porque tú, profesora de nuestra vida, nos enseñas en el silencio, en los pequeños detalles del día a día. Es verdad que mirando tu propia vida nos vas marcando el sendero que debemos seguir. Nos enseñas que el esfuerzo siempre vale la pena, por pequeña o grande que sean nuestras metas. Que nunca debemos perder la fe y la ilusión por construir un mundo mejor. Madre, hoy te pido por todas las necesidades de nuestros pueblos, y en especial por todos los que sufren, por enfermedad, falta de trabajo o desconsuelo, para que iluminados por tu luz encuentren soluciones a sus problemas. Desde aquí, una oración por nuestros difuntos. Este año te pedimos especialmente por el eterno descanso de don Fernando Luzini y don Julián Sánchez Camacho, seguros de que junto con nuestros queridos Félix y Antonio y otros tantos hermanos, velan por nosotros bajo la protección de tu santo manto. Que sus familias y muy especialmente nuestra hermana Marisol, encuentre el alivio y la certeza de que están a tu lado. Madre, te pedimos que modeles nuestros corazones, para que se parezcan un poquito al tuyo, que cuando desde arriba nos miren veas tu corazón reflejado y abierto a los demás, y llenos de vida. Que seamos romeros comprometidos por nuestra fe, sembrando la paz y la concordia, para que acaben las guerras y el amor que nos dio tu divino Hijo reine para todos. Madre, déjanos ser como esas flores que están a tu lado y que van gastando su aroma y su vida adonándote a ti. Madre, este año también te pedimos que se acabe la sequía y tengamos nuestros campos puedan florecer. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Viva la hermandad del Miel! ¡Viva! ¡Palmas a la Virgen! ¡Morenita! ¡Morenita! ¡Guapa! ¡Morenita! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Bonita, bonita, bonita la Morenita! ¡Una palma que la diga nuestra Madre! ¡Aplausos! Y bueno, con vuestros clubes, nos hicimos el trabajo y el santo de nuestros hermanos de Pablo Romero y de Dios. Nos acompañan con el cuerpo de baile. ¡Aplausos! 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 Amén. Se marcha a Iniel y se marcha cantando esos kilómetros que hacen con huevos, con mucha satisfacción para estar aquí con la morenita y lo hacen cada año. Es una cita total la que tienen ellos, es una cita, ya nos lo comentaban, es algo que se comienza a sentir en el interior de sus corazones cuando se va acercando el mes de abril. Bueno, pues ya saben que vamos a decir del Carpio enamorado totalmente de norte a sur, de este a oeste, de esta morenita, de esta aceitunita bendita. Y este año también tienen muchas cosas que contarnos y vamos a estar atentos a ellos. Es el Carpio. Gracias. 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 conozcamos como nuestra Madre Celestial. Gracias por enseñarnos el camino de cada día y guiarnos siempre de la mano de tu Hijo Jesús. Señor y Dios nuestro, desde esta hermandad del Calcio queremos agradecerte el habernos dado a María Santísima como Madre. Queremos que nos guíes siempre por el buen sendero para acercar tu voluntad y sigamos viviendo en espíritu hermandad, amor y comunión, acogiendo y encendiendo a través de nuestro amor, no menos la fe y el amor hacia María Santísima en su abogación de la Cabeza. Que así sea. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Rosa de Oro! ¡Viva! ¡Viva el Cárdeno y su portadilla! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Unos palmas fuertes a la Virgen! ¡Viva la Madre de Dios! 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 ¡Viva la Mad ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Compradía del Carpio! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Oración del Carpio! Y queremos pedirte también por los seminaristas, especialmente por Mariano, y para que no falten vocaciones que sirvan a tus pueblos y sacerdotes que puedan hacer presente a Cristo en medio del mundo. Pues que tengáis una feliz romería. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Rosa de Oro! ¡Viva! ¡Viva la Compradía del Carpio! ¡Viva! ¡Viva la Enemputable en la Cabeza! ¡Gracias! ¡Vale, llévame al cabezo, que quiero ver a la vida! ¡Que quiero ver a la vida! ¡Vale, llévame al cabezo, que quiero ver a la vida! ¡Vale, llévame al cabezo, que quiero ver a la vida! ¡Que quiero ver a la vida! ¡A los pies o pie con ella, no saben lo que le diré! ¡A los pies o pie con ella, no saben lo que le diré! de mi gente que me ganan porque es un caché de la vida, porque es un caché de la vida, pero no es el sueño de esa noción de la herida. ¡Gracias! Se marcha el Carpio y un poquito más cerca de Andújar, de nuestra ciudad, Montoro, que está ya en el interior de la Basílica Real Santuario de la Virgen de la Cabeza. Y se está cumpliendo el horario. Justamente tenía entrada a las 17.40 y nos separa un par de minutos de esa hora prevista. Por tanto, vamos… Tres minutos concretamente. Vamos cumpliendo ese horario. Hace su presentación ante la Virgen de la Cabeza, la cofradía de Montoro. Y de nuevo parece que esa palabra la va a ofrecer un joven. Es algo que, bueno, pues que tenemos que destacar, sobre todo. Porque es esa inclusión de los jóvenes. Gracias, hija Santísima de la Cabeza, por permitir estar un año más a tu planta en este bendito lugar. Ostento en este año, con agradecimiento, orgullo y honor, este cargo de hermano mayor, de nuestra querida cofradía de Montoro. Como buen hijo, que intento ser, haciendo realidad la intención de mis padres, en agradecimiento por llegar a su vida y también por la que ellos me proporcionan. Coincidiendo además con mi 21 cumpleaños al mismo día de la romería. Ruego a nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Cabeza, que interceda ante Dios, nuestro Señor, por todos los hermanos y devotos de esta cofradía. Y por todos los montoreños, trayendo un recuerdo especial por todo lo que no ha podido asistir. Porque no nos parte el trabajo, la salud, el amor, la dignidad y por la lluvia que tanta falta nos hace. Y que la fe nos haga superar todo el corto tiempo que nos sobrevenga. Agradezco finalmente a mi padre, el que, estando en todo momento pendiente de mí y ofreciéndome siempre su ejemplo y dedicación para mi futuro bienestar, me haya educado como un joven que trata de un arte, de ser mejor persona y que es seguidor de nuestras tradiciones y de nuestra Santísima Madre y Virgen de la Cabeza. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva tu divino hijo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva la Roja de Oro! ¡Viva! ¡Viva la Cofradía de Montoro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Palma para la Virgen! Necesito las palabras que te da también porque el que es el hermano mayor. La voz es esta oración de tus hijos de Montoro, de esta cofradía. ¡Viva con tanta juventud, con tanta juventud, con este hermano mayor que también mañana celebra su cumpleaños! Pues bendícelo y bendice a todos los jóvenes romeros, a todos los jóvenes peregrinos, para que sean las sabias nuevas que lleven tu amor y el amor de Cristo resucitado al mundo entero. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Rosa de Oro! ¡Viva! ¡Viva la Cofradía de Montoro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Unas palmas para la Virgen. ¡Viva! ¡Viva la Guardia de la Cabeza! ¡Viva! 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 y concluimos cantando morenita y pequeñita pues que tengáis es una feliz romería vamos a cantar morenita y pequeñita morenita y pequeñita lo mismo que una aceituna que una aceituna bendita morena de luz de luna metade tiene en ese anel bronce de carne divina escultura en barro santo un chocolate en el cielo envuelto con la platina de borrillo de su imán que es la ermita recarque su marco a Roma entre jaras de la sierra una acidad con gana entre cielo y tierra viva la virgen de la cabeza viva la morenita viva nuestra madre viva su divino hijo viva la cofradía de Montoro unas palmas para la mujer y Se marcha Montoro y prácticamente ya en el interior, estoy en esta lámpara central, haciendo ya entrada con una preciosa cesta blanca. ¡Viva! Hace su presentación ante la Virgen de la Cabeza la Compradía de Córdoba. Un año más la Virgen de la Cabeza nos recibe en la meta, en el culmen de este peregrinar en su casa y abre sus brazos, su corazón esta puerta del cielo para darnos a lo más grande que tiene a su Hijo, a Cristo resucitado en este tiempo de Pascua. Ella coge esta oración de Córdoba que ahora le reza. Alégrate, reina de Sierra Morena. Alégrate, Madre de Dios, tu divino Hijo ha resucitado. Tras un largo año de espera, tu hermandad de Córdoba vuelve a peregrinar a tus benditas plantas. Somos muchos y muchas lo que hasta este cerro hemos venido para proclamar que eres la verdadera puerta del cielo y la rocha escogida de Dios. No somos todos los que queríamos que fuese, pues tú bien sabes que por problemas de salud, de trabajo y otras causas, no has podido venir como todos los años. Dentro de nuestras corazones están sus peticiones y plegarias que están en la vida con esta presidencia. De las personas que faltan, y estamos seguros que nos están acompañando ahora mismo, queremos recordar a Juan Manuel Promo, que nos han abandonado desde la última rompería y descansar juntas en este santuario. Seguro que está viviendo esta rompería como ninguno de nosotros la está viviendo. Muchas han sido las personas que nos han encargado que te traslademos con intenciones por su oración, que hoy nosotros te trasladamos con las flores que florecen a las patas de tu santuario. De forma especial, este año me acompaño en tu alcalde, representando a todos los colores. La próxima semana, los que no han estado aquí se tendrán paseando por las calles de Córdoba, llegando hasta la Santa Iglesia Catedral. Como bien, siendo costumbre de estos últimos años, alargando así estos días tan intensos que vivimos en un ser. Dios te salve, reino y madre de los romeros. Guarda a estos tu hijos, que desde Córdoba vienen a rendirte honores. No deseches nuestras súbditas. Oh Virgen gloriosa y bendita, ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Rosa de Oro! ¡Viva! ¡Viva la Irmandad de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! Bueno, pues, el primer de la bienvenida también yo, en nombre personal y de los trinitarios, tengo el honor de compartir amistad con el presidente, con Juan González, lograda que acaba de proclamar esta relación tan maravillosa, tan preciosa y tan sentida, ha sido alumna mía y tengo una vinculación con Córdoba porque llevo ya 14 años viviendo en esa ciudad y no es que me sienta cordobés, es que casi ya soy cordobés. ¿Se entiende? Me voy sintiendo poco a poco y se volveremos a ver lo que Dios quiera. Dar la bienvenida, como ha dicho el Padre, cerca del comienzo de esta recepción, ¿no? El santuario, hoy es de los peregrinos, es de la Virgen, que nos está contentando a todos y a cada uno de nosotros, desde su cabalín, nos mira y nos habla y nos dice, y yo estoy convencido que todo lo que llevamos en nuestro corazón, lo que traéis en vuestras plegarias, en vuestros deseos, vuestras ilusiones, los encargos que mucha gente os ha hecho en Córdoba, de rezar ante los pies de la Virgen, lo traéis en vuestro corazón. Ella nos escucha, ella nos mira y si tenéis la ocasión cuando se habéis pasado por el cabalín, jugado en un momento de oración o de canción, o mañana que nos lo hagamos en la confesión, contemplad la mirada a los ojos, que dice el muso, es especial, la morenita es especial. Así que peregrinos cordobeses, feliz romería y viva la Virgen de la Cabeza. ¡Viva la Morenita! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva Córdoba! ¡Viva la hermandad de Córdoba! ¡Viva la Cofredad de Córdoba! ¡Viva la Cofredad de la Cabeza! ¡Viva la Cabeza! ¡Viva la Cabeza! Desde Córdoba te canto por alegría Por alergia, por alergia, porque te llevo muy dentro del alma a ti morera te canto por alergia. Ay, cordona cristiana y mora, se pide ante tus plantas, porque toda su belleza se recoge en tu mirada, mi virgen de la cabeza. ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la reina de Sierra Morena! ¡Viva la sociedad de Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la virgen de la cabeza! ¡Viva la virgen de la cabeza! Y seáis bendición para todos vuestros paisanos y para toda vuestra cojadía. ¡Feliz Romería! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Morenita! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Rosa de Oro! ¡Viva la Cofadía de Córdoba! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Una espalda para la Virgen!